la gente es que esto es simple esto es sencillo van a seguir apareciendo porque ahora van a nacer de la tierra las vigas pareciera son plantitas son plantitas de viga y sale una viga blue aparece en el patio de alguien que barba yo tengo que mirar ahora para afuera para decir tengo una viga en la casa voy a tener que pararme a revisar bueno pero ya vengo voy a ver si tengo una viga que atrás no mira que no mira que no acabo de revisar y no tengo viga en la casa gracias a dios de todas maneras todos los días voy a tener que estar fijándome para ver si no me nace una viga en el patio de mi casa qué locura definitivamente vamos a ver y ese es un consejo que le doy a todos ustedes revisa el patio de tu casa al frente de tu casa para ver si no tienes una vía que te acaba de nacer antes de comenzar este vídeo quiero darle las gracias especiales a cada uno de ustedes me los encuentro en las calles gracias por todo el apoyo y por sus sugerencias y por sus recomendaciones sin ustedes no pudiéramos hacer las cosas que hacemos en las redes sociales gracias de verdad muchas gracias estamos creciendo ya somos 38 mil vamos rumbo hacia los 40 mil la meta siempre va a ser llegar a los 100 mil suscriptores les agradezco a todos por el apoyo sigan compartiendo y sigan por favor comentando dándole me gusta compartiendo el contenido que hacemos eso me apoya mucho eso eso me ayuda mucho a seguir creciendo por ustedes y para ustedes de verdad se los agradezco un montón vámonos con la noticia de hoy ubican vigas en juntas comunales las diligencias de inspección se trasladaron a belisario porras y las cumbres son los corregimientos que vemos las vigas siguen apareciendo vigas pareciera que son aparecieron de por arte de magia mira las vigas el tamaño que tienen esas vigas h verdad inmensas grandes oxidadas también junta comunal de las cumbres apareciendo en juntas comunales ahí están tomándole las medidas las autoridades todas están oxidadas claro le ha caído mucha agua este comentario es el siguiente aquí dos meses dos meses tienen de estar desaparecida y van apareciendo en diferentes cosas a dos meses de estar donde están como en monagrillo como en los talleres como en las fincas la pregunta del millón es quién se está haciendo responsable de esto ya los panameños no aguantamos más excusas de que las están están en investigación la gente quiere nombre el pueblo panameño ya está cansado de la burla que nos han tenido a todos durante tantos años sobre todo en estos últimos cinco años que desde la pandemia hasta la fecha de hoy siguen saliendo bellezas un gobierno de verdad muy oscuro el de laurentino nito cortizo un gobierno muy muy oscuro la verdad no ya no es el gobierno de la oscuridad que esto es que esto es lo más oscuro que haya visto de gobierno en mi vida mira esta sinvergüenzura entonces otra cosa están apareciendo si las están recuperando sí y los y los responsables para cuando las encuentran en la en la en la junta comunal de belisario porra y el de las cumbres y los representantes no podían decir nada tomaron posesión y vieron esas esas vigas ahí y no dijeron nadie ahora es que están diciendo yo no entiendo eso eso yo no lo entiendo entonces hay que llamar obviamente no le estoy echando la culpa a los actuales representantes eso sí los anteriores representantes el de belisario porra y el de las cumbres tienen que rendir cuenta ante las autoridades ellos son los responsables de que eso esté en el patio o en las inmediaciones de las juntas comunales o acaso hay otra persona o caso soy yo el responsable de que te suena cumbre o en belisario porra o acaso eres tú que estás viendo este vídeo obviamente aquí no hay que buscar más nadie que al antiguo representante de belisario porra y el de las cumbres o si son los actuales si salieron reelegidos que no no lo sé si salieron reelegidos de belisario porra y el de las cumbres no lo sé dígamelo usted en los comentarios pero que esto es imposible esto es imposible inverosímil la fiscalía anticorrupción reveló que durante diligencia de inspección han encontrado más vigas de acero en la junta comunal de belisario porra y de las cumbres y para qué iban a usar eso allí para qué o sea no 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 lo entiendo no lo entiendo no lo entiendo la verdad aquí hay un muy buen comentario ojalá buscarán hacia todas las niñas que están perdidas muy doloroso comentario pero es verdad ojalá así mismo se hagan la misma inquisición para encontrar a los responsables también con eso esos actos tan horribles mira muchacha ya tengo miedo a dormir y que me aparezca una viga afuera de mi casa es que eso no es así esas vigas tienen meses ya van para dos meses de tallis si después del 5 de mayo es que dice que desaparecieron y se han ido distribuyendo a lo largo y ancho del país esto esto no mira y lo que dice el ex ministro sabón es que por ahí mejor no hubiera dicho nada dijo que que no que eran de descarte y que tienen más de 13 años y eso le da razón pregunto yo eso le da razón a los que tuvieron que ver con la desaparición si son de descarte por lo menos se hubieran vendido como reciclaje o se hubieran utilizado en alguna obra de menor impacto se hubiera mira se le hubiera sacado el óxido porque ahí hay sustancias químicas que quitan el óxido hay lijadoras que le quitan el óxido y pueden ser utilizadas en otro tipo de estructuras tantos puentes que se pueden hacer se puede utilizar ese hierro para eso entonces es para mí y responsable decir que era material de descarte solamente en hierro allá hay un billete un buen dinero que se puede invertir si son de descarga y porque dejaron que fuera de descarte porque no se utilizó no también hay muchas preguntas esa esa respuesta que da el ex ministro sabón genera más preguntas todavía mejor no hubiera dicho nada mejor se hubiera quedado callado porque mira cómo van apareciendo mira esto y a la visita la hicimos el 24 de febrero del dos mil veintitrés en el patio del ministerio de obras públicas ubicado en farfán esto es el corregimiento de veracruz hemos investigado hemos visto las imágenes de archivos de telemetro reporta y vamos a retomar este tema y presentárselo aquí en la edición mediodía veamos carros dañados abandonados llenos de basales letreros y señalizaciones para trabajos en la vía y cientos de viga h para construcción de puentes encontramos en un depósito del ministerio de obras públicas mira la cantidad de vigas que había mira cuántas vigas h había y el reportaje de aquella ocasión que yo lo vi ese reportaje fue con la intención de decir oye si están ahí porque no se utilizan parece que no le gustó eso a alguien y lo que hicieron fue desaparecer las pero después del 5 de mayo porque ellos se corrían a fuego que iban a ganar o que uno de la alianza de ellos de los de la oligarquía y de la élite de aquí de panamá pensaba que iba a ganar lombana pensaba que iba a ganar martín torrijo pensaba que iba a ganar rómulo rux y pensaban que después de cualquiera de esos tres ganadores no iba a pasar nada y podían dejar eso ahí pero se jodieron porque ganó josé raúl mulino el que no quería que ganara la élite el que la élite panameña trató de que no corriera y dos días antes de las elecciones trató de que no corriera pero se jodieron porque ganó mulino y al haber ganado mulino ahora desaparecieron las vigas les va a salir la bruja yo espero de verdad muy lindo que usted alguien alguien de su gobierno me está escuchando mulino por favor para que ponga orden con esto de verdad porque esto este es una de las tantas sinvergüenzura y eso que no hemos hablado no a mí no se me olvidó yo no sé si a ti se te olvidó a mí no se me ha olvidado los ventiladores a mí no se me ha olvidado el hospital modular que sigue cogiendo muy pudriéndose ahí donde está verdad el hospital modular a mí no se me olvidó el subsidio post electoral de los independientes diputados de este país a mí no se me olvidó los 563 millones de dólares de la minera que no sabemos dónde están los panameños y que en qué se usó en que se ha invertido a mí no se me tal vez a ti se te olvidó pero a mí no se me olvidó y lo voy a seguir recordando cada que pueda aquí en tu canal y uno porque el pueblo panameño no quiere más distracciones ahora están metiendo presos y están correteando al esposo de solay rodríguez ahora la persecución ahora están buscando a fulanito están tratando de detrás de silenciar a ricardo martínez en la embajada están tratando de buscar cualquier tipo de distracción para que se nos olviden estas cosas pero a mí no se me olvida los problemas graves y sensitivos que tenemos en este país que no se han resuelto el problema de la caja de seguro social que es un tema grave verdad y un montón de escándalos planilla soplar las cantidades de botellas todo eso poco de carros de alta gama en las juntas comunales en los municipios en que quedó todas esas denuncias estamos esperando respuestas de eso no se me olvidan esto es solamente una más de tantos escándalos del gobierno de la oscuridad benito cortizo el lugar ubicado en veracruz a un costado de playa farfán se encuentra acercado con cadenas y y estamos en el depósito del ministerio de obras públicas en veracruz y hemos encontrado quiero aclarar vídeo de archivo no tenemos autorización para ingresar acá pero hemos encontrado está cerca que están tumbadas porque aquí no han dado información de todas las vigas h que se encuentran acá abandonada desde hace años que pueden servir para hacer puente en seguridad nos informó que no teníamos autorización para estar en el lugar que sinvergüenza que sinvergüenza no por no no de seguridad porque seguro está cumpliendo con su trabajo que es seguro que sinvergüenza a las autoridades que estaban detrás de todo esto autoridades yo espero que la fiscalía haga algo al respecto estamos cansados ya basta ya y que deberíamos pedir un permiso especial al ministerio de obras públicas de vergüenza para poder mostrar la realidad de materiales que se pierden día a día es que no pusieron una denuncia a los residentes no pueden entrar tienen que salir tenemos que salir no puede estar aquí adentro esto debe tratar como el gobierno sí que gobierno esto es del gobierno que gobierno verdad que el gobierno hay esta seguridad con su mascarilla muy bien esa seguridad tiene que hablar a ese señor hay que llamarlo yo sé que te vas a enojar porque vas a decir es el hijo de la cocinera pero él sabe algo que lo llamen que cante que diga que tiene que explicar también qué pasó allí está siguiendo órdenes pero ahora ya ya no ya los jefes que tenía antes ya no son eso que cante ahora que diga la verdad ya vamos al diseño al señor acababa así que tenemos que salir de acá porque lo que más tener un permiso verdad tiene que tener un permiso vermos para entrar y hacer lo que están haciendo un permiso de sabores en esa época ahora que están haciendo que usted seguridad que estoy segura de aquí ver gracias disculpe señor el evento reporta se comunicó vía telefónica con el ingeniero sacarías álvarez el ministerio de obras públicas nos informó que nos regresaría la llamada y hasta la hora seguimos esperando y tú y seguirás esperando y seguirás esperando yo me incorporo bach ahí está mi reportero a nivel de terreno esto es horrible esto es bárbaro fiscalía recupera más vigas ahora un local un local ubicado en la 24 de diciembre hay dios mío mira tu otro loca el dueño del local llámalo le tengo que explicar yo a la fiscalía cómo tiene que trabajar llámelo la gente es que esto es simple esto es sencillo van a seguir apareciendo porque ahora van a nacer de la tierra las vigas pareciera son plantitas son plantitas de viga y sale una viga blue aparece en el patio de alguien que barba yo tengo que mirar ahora para afuera para si tengo una viga en la casa voy a tener que pararme a revisar bueno pero ya vengo voy a ver si tengo una viga que atrás no mira que no mira que no mira que no acabo de revisar y no tengo viga en la casa gracias a dios de todas maneras todos los días voy a tener que estar fijándome para ver si no me nace una viga en el patio de mi casa qué locura definitivamente vamos a ver y ese es un consejo que le doy a todos ustedes revisa el patio tu casa al frente de tu casa para ver si no tienes una vía que te acaba de nacer verdad qué locura you know